Después de varios días de convalescencia de nuestro arzobispo por la recaída de su salud, en la que la estrategia médica siempre se mantuvo optimista, el esfuerzo personal que ha hecho nuestro pastor, su carácter que impone el deseo de seguir adelante, de luchar, de mantenerse firme, inconmovible en el cumplimiento de su misión, nos da como fruto el poder contemplarlo ahora, aquí como lo podemos ver, lleno de entusiasmo, si bien es cierto que su salud no está al 100%, sin embargo se está recuperando paulatinamente, y las oraciones de toda la gente, de todo el pueblo católico de Durango han sido escuchadas, nos motiva a todos en la fe, contemplar la grandeza de este don de Dios, que posa la presencia del Espíritu Santo sobre la persona de Héctor González Martínez, arzobispo de Durango, y poderlo ver aquí, recibirlo en medio de su pueblo, él tiene una estrategia médica muy estricta que debe de seguir, y que él lo ha hecho con disciplina, ahora en este evento es tan significativo para él como para la Iglesia de Durango, y bueno, su agenda será y seguirá siendo al mínimo, ojalá que a la mayor brevedad posible en los próximos meses podamos tener a un don Héctor González Martínez completito, al 100%, compartiéndonos la sabiduría, la experiencia, y sobre todo la bondad del buen pastor. Es una bendición, y nos mueve la gran esperanza de saber que Dios es grande.